Y con su desgrada desde mi recuerdo yo, y por la vida hoy pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Nuestro pensamiento aquí para Dios se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto, felicidad. Tengo a gritar que nació de mi bolas de edad y sangre duro en el mundo. Si eres para todo el cielo, Dios, tus colores me muevan de sentir. Hoy amanecer, hoy es renacer, sudestada de sol, la razón. Sudestada, todo se movió, tus colores me muevan de sentir. Hoy amanecer, hoy es renacer, sudestada de sol, la razón. Pra siempre ha llegado, por favor, busco Dios esta plaza en el mundo. ¡Feliz cumple de amor! ¡Feliz cumple de amor! ¡Feliz cumple de amor!